América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Un poema es un poema Una canción vida, vida Lo sentir es hacer en un mar Y cada marea es una despedida Una reflexión es volver atrás Para tomar del mundo la medida Un programa que hace volar Con un vistazo y perspectiva Un vistazo al mundo para tocar La esencia de la vida Queridos amigos, aquí estamos con una nueva edición del programa Un vistazo al mundo Os leeré algunas poesías Y después de una breve pausa musical Pasaremos a otro tema Muchas gracias Blanca de luz Blanca de luz, blanca de nieve Blanca de sal y luna silente Blanca de besos, lirios ardientes Blanca en la noche y estrella en la frente Blanca de amores y cielo celeste Blanca de leche, vida sin muerte Estoy lejos y te siento cerca Estás cerca y te siento lejos ¿Qué es la distancia? Pregunto y respondo Un sentimiento Llora el niño en la noche, llora el niño en su cuna, llora la madre en el lecho Lloran las nubes del cielo Vestidas todas de negro Llora el joven su destilla Amando sin un lamento Llora la tierra ya mojada La flor que se llevó el viento Llora la luna en las noches Pálida y envuelta en misterio Porque nadie ya le canta Cuando desnuda sus senos Del sur me fui al norte Y en el norte no me hallé Quedé sin tierra ni patria Pero al sur no volveré Para perder de nuevo lo que fue Y no hallaré Del sur me fui al norte Y allí me acostumbré A sentirme un extranjero Sin bandera, cielo ni fe Dicen que murió en la cruz Dicen que vive en el cielo Que resucitó en tres días Dicen que no es un sueño Dicen que habla muy bajo Que susurra con el viento Que la lluvia son sus lágrimas Y que viene de un desierto Dicen que camina sobre el mar Que es pescador marinero Dicen que nunca hizo el mar Y que sana a los enfermos Que comparte vino y pan Y que es un buen nazareno Que lleva corona de espinas Para espiar pecados ajenos Por tu amor dejé de hablar Por quererte dejé de pensar Por besarte podría morir Y por amarte volvería a vivir Creo en lo que creo Y a menudo no creo en nada A fuerza de seguir creyendo He perdido la esperanza Ahora solo siento El frío, el calor y el agua El viento que sopla del norte Y el blanco de tu enagua Creer es no pensar Y pensar quita las ganas de vivir Y seguir viviendo Cuando me falta el mañana Porque hay días que no llegan Y otros que pasan en calma Yo quiero que me despiertes Antes de que llegue el alba Siempre es mejor no creer Y pensar con pruebas dadas Aunque no sé de tus besos Sé que me harían bien al alma Dicen que Dios está muerto Yo espero que esté vivo Para que cuide tus pasos Y te ponga en mi camino Yo no creo en los milagros Ni tampoco en el olvido Solo creo en el amor Y a veces en el destino Que te acerca y que te aleja Como un sueño no dormido O como aquella que besa Y te deja herido y sin sentidos Por el prado de tu espalda Voy cosechando suspiros La luna se me ha apagado Y el sol no tiene destinos Tus muslos rosados El mundo es solo un abismo Morir y vivir de nuevo Para morir allí mismo Por tu vientre nacen flores Y luceros encendidos Tu cosmos no tiene límite Y en tu desnudez me he perdido Queridos amigos Terminamos aquí con la primera parte Del programa Dejamos un breve espacio a la música Para recomenzar en pocos minutos Os recuerdo además Que las letras de las canciones Que siguen Están escritas por mí Musicalizadas y cantadas por Nery González Que pueden seguir directamente En su canal YouTube Llamado Nery González Nery con la Y Y González Con dos Zetas Os informo también Que Nery se ocupa De la parte técnica Y la creación De los audios De este programa Muchas gracias Gracias Te has ido Te has ido Como las hojas Como las hojas Te has ido Como las hojas De un otoño Eterno Quizás habrá un lugar Un cielo Un infierno Donde volveremos a vernos Para rehacer el pasado Y comprender la diferencia entre Realidad y sueños Te has ido Y ya no se vuelve atrás Y lo que fue es un misterio Amigo de un ayer quebrado Hoy cierro el libro y Sin palabras te pienso Te has ido Y nos iremos Uno a uno Hasta borrar el tiempo Queridos amigos Recomenzamos con la segunda parte del programa Y en esta ocasión os hablaré sobre De Giotto a Botticelli La idea de espacio en el tardo gótico Cambió el arte y abrió la puerta al renacimiento Al espacio siguió la perspectiva y con esta el punto de vista del observador Desde donde pasamos a la persona Desde donde pasamos a la persona Desde donde pasamos a la persona sus gestos, emociones e individualidad Llegando a la sociedad Llegando a la posibilidad de considerar visiones alternativas O puntos de vista divergente Todo esto Engendró un pluralismo Y un mundo abierto Al mismo tiempo Con el tardo gótico Y en particular con Giotto La observación directa del objeto La observación directa del objeto nos permitió Una relación empírica y concreta con el mundo y las cosas Que estimuló el desarrollo de la técnica Y con esta La capacidad de mejorar las condiciones económico-sociales Pasando del medioevo al renacimiento Donde la estética griega vuelve a ser dominante Como en el David de Miguel Ángel Que pone nuevamente el ser humano en el centro O como también en la primavera de Botticelli La anatomía del cuerpo humano y las vicisitudes personales Fueron el nuevo epicentro El estudio de la geometría del espacio en la pintura Refleja y nos da cuenta del inicio de un cambio radical Las observaciones se hacen reales fuera del dogma Se impone el método experimental El intento de medir y calcular los fenómenos naturales Y del tardo gótico pasamos a personajes como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei Y muchos otros que hallan las bases de la ciencia moderna Y del desarrollo de nuevas técnicas Que indudablemente mejoraron las condiciones de vida De un número mayor y creciente de personas El medioevo fue caracterizado por el hambre, epidemias, muerte, prematura Y una cosmología cerrada que excluía El pensamiento crítico y el perfeccionamiento del método El modernismo, en vez, cambió las reglas del juego Y en ciudades como Florencia La visión del mundo se amplió Alejándose poco a poco Del poder omnipresente de la Iglesia La belleza como concepto se disocia de una divinidad estática Y se hace vida, naturaleza, emoción y movimiento El espacio y el tiempo se subordinan a la perspectiva humana Y resurgen las ciencias, el arte y el comercio En un periodo breve de tiempo cambia la historia Y desde Asís, en Umbria, la tierra de San Francisco Hasta Florencia Observamos como el arte redefine nuestra visión del mundo Entre los tres últimos decenios del 1200 Y los primeros del 1300 El mundo cambia radicalmente Los protagonistas fueron Petrarca, Dante y Giotto Que con palabras y colores crean el espacio Y definen la escena del drama humano con la lengua La representación figurativa y el amor Rescatando el propósito, el proyecto de vida De cada persona con todo su drama y sentimientos De la búsqueda de la expresión Los detalles y la perspectiva tridimensional Que nos da el espacio en el arte gótico con Shimabue Y después con Kioto Surge el ser humano como observador Negociador y arquitecto de su propio destino En vez de víctima de un orden inalterable Y preestablecido Como en el arte plano y ritualístico bizantino El tardo gótico representa un cambio radical del lenguaje El tiempo como dimensión existencial Altera su significado y se convierte en un plano abierto Que nos permite dar forma al futuro Liberándolo del pasado y también del presente La iglesia construye un templo para adorar a San Francisco Y someterlo a su propio poder Y los artistas de entonces Lo liberan abriendo las puertas de un nuevo sueño El del hombre moderno La historia del arte Es la historia de las ideas En Kioto surge el espacio Y con Botticelli Este expande sus alas Y se alza en vuelo Usando como motivos La naturaleza Y los seres humanos Queridos amigos Terminamos aquí con esta edición del programa Y os invito para la próxima Muchas gracias Para subir las colinas y ver del alto La flor entre todas las espinas Un poema y una reflexión Reflexión Con canciones Al mediodía Un programa que hace volar Con un vistazo y perspectiva Un vistazo al mundo para tocar La esencia de la vida La esencia de la vida América, Radio América, Radio América, visión. América, Radio América, Radio América, visión. Y te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América, visión. América, Radio América, Radio América, visión. Radio América. Radio América.